Fue el Barrio Altos de Los Ángeles el barrio ganador del concurso del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja y Enlace Televisión. No sea rujino, la pólvora no es un juego de niños. Unas especificaciones que debían de cumplir cada mural, muchos murales cumplían. En este barrio, Barrio Alto de Los Ángeles, se caracterizó mucho por la improvisación y por la unión familiar que hay aquí. Hicieron bastante creatividad, fueron muy creativos y de pronto ese fue el punto a favor para ellos. Pero había murales muy bonitos y hay que reconocerlo, pero hay un solo premio. Entonces ganaron prácticamente los de la creatividad. Las directivas de Enlace Televisión destacaron la participación y el entusiasmo de todos los concursantes. Pues sí, nos place mucho estar aquí esta tarde con estos niños, esta comunidad, trayendo esta alegría. Y pues el objetivo más importante que es sensibilizar a través de esta actividad el uso preventivo de la pólvora. Entonces fue una dinámica que entre las dos entidades, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y Enlace Televisión, quisimos aunar esfuerzos y hoy es el resultado de esto. Pero igual agradecer a todas las cuadras, a todas las comunidades que se inscribieron. Fue un excelente trabajo en equipo, el de los niños, jóvenes, las comunidades se integraron. Bueno, ya quisiéramos como un premio para cada cuadra, no fue posible, pero queremos seguir trabajando en este tipo de campañas y nuestra campaña de Cultura Ciudadana con Rufino para llevar este mensaje a las comunidades en Barranca Bermeja en esta época tan bonito para que todo sea alegría, cero tristeza, cero quemados. Los más emocionados fueron los felices ganadores. Desde que iniciamos esta hermosa labor con nuestros niños, nuestra comunidad, esto es lo que queríamos. Hoy pues logramos cumplir este sueño de nuestros niños, que es lo más importante, lo hicimos por nuestros niños y agradecerle a Enlace Televisión y al Cuerpo de Bomberos Barranca Bermeja por esta participación que nos permitieron a nosotros en este gran concurso. El propósito sigue siendo el que no haya quemados en esta Navidad ni durante las festividades de fin e inicio de año.